Constancio Vigil, no conocían hasta que se presentaron como herederos. Mágicamente apareció este documento, un documento público al que accedió a la tarde, en donde Constancio Vigil, el empresario de los medios más importantes de la década del 90, dejaba como única heredera, heredera universal a su última esposa. Imagínense la fractura que esto representa dentro de una de las familias más poderosas y multimillonarias de la Argentina. Este testamento se hizo en Madrid, este testamento se hizo en el año 2020, y por supuesto pasaron un par de años hasta que lamentablemente Constancio Vigil falleció cuando viajaba en un avión de American Airlines para ver el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami. El 29 de julio del año 2023. El 29 de julio del 2023, Constancio Vigil viajaba en American Airlines, iba a ser parte del público de este debut maravilloso de Lionel Messi, un hombre amante de todos los deportes, especialmente del fútbol, y perdió la vida antes de llegar a la ciudad de Miami. No pasó un mes, no pasó un mes que los hijos se presentaron, bueno, para abrir la herencia, ¿verdad? La sucesión, perdón, corrijo, la sucesión. Y luego ahí se enteraron de que había un testamento. Repito, repito, en este testamento realizado en la ciudad de Madrid, en el año 2020, tres años antes de que falleciera Constancio Vigil, este hombre decide que su única heredera universal sea su última esposa, con quien tuvo luego dos hijos, dos niños que son chiquititos en el día de hoy, ¿eh? Y te repito, los que sí se presentaron para abrir la sucesión, se presentaron como herederos, son los primeros cuatro hijos que Constancio Vigil tuvo con su primera esposa. Repito, uno de los hombres más poderosos de la Argentina. Cuando tener un medio de comunicación, y especialmente un medio gráfico, era realmente algo increíble, donde todas las peluquerías, donde todas las familias, todas las casas compraban revistas, se consumían medios gráficos. Entonces, claramente, esto es algo que no está sucediendo más en el día de hoy. Pero este hombre tenía realmente la manija del poder, además de que fue íntimo amigo de Carlos Saúl, entre otras cosas. Hoy te vas a enterar de un montón de cosas. A la tarde, destapa una olla. Ahí solamente te presenté cuáles son los títulos. Vamos a ampliar la información con Diego Esteves. Empezamos por el final, lo que decía Cari, Bueno, la muerte de Constancio Vigil, un hombre recontra sano, que hacía actividad física tres veces por semana, jugaba al golf, jugaba al tenis. Bueno, muy, muy activo, con un personal trainer, había cambiado su estilo de vida, se había radicado en Uruguay. Y claro, entre otras muchísimas publicaciones que había dirigido, se encontraba el gráfico fanático, obviamente, del fútbol, del periodismo en general, pero en particular del fútbol. Y su sueño era ir a ver a jugar a, ni más ni menos, a Lionel Messi en esta nueva etapa. En el Inter de Miami tenía programada una reunión con Jorge Messi. Había hablado con él antes de subir a ese vuelo de American Airlines. Durmió durante el vuelo con Vladimir. Era su chofer, asistente. Viste que los choferes a ese nivel hacen absolutamente todo. Había dormido un ratito. Se había levantado minutos antes de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Miami. Y se tiró a descansar de nuevo, bajó su valija, su carrión, digamos, del compartimento correspondiente. Lo dejó a un costado y se tiró a dormir. Nunca más se despertó. Cuando fue la azafata a despertarlo, estaba clínicamente muerto. Lo trasladan al Jackson Memorial de Miami. Bueno, había fallecido uno de los empresarios más poderosos. A partir de ahí empieza toda una historia. Viajan, y este ya es un dato, viajan sus cuatro hijos mayores. El más conocido es Costi Vigil, que ha estado al frente como sucesor de su padre de la Editorial Atlántida. Hasta la venta a Televisa. Sus tres hermanas también viajan con él. Y viaja y acá aparece la protagonista de la historia. Bien. Marta, Liliana, Pata o Solino, la viuda de Constancio Vigil. Exactamente. Vamos a estar en Uruguay, vamos a hablar con Gustavo Descalzi. Pero antes, ahí ya está listo para hablar, imagínense, este hombre vivía en el Uruguay. Se había mudado allí al Uruguay. En realidad, su padre y su abuelo también eran uruguayos. Fueron los verdaderos fundadores de lo que era Editorial Atlántida. Enseguida vamos a ir al Uruguay, pero antes un informe para que vos sepas si todavía no sabés quién fue Constancio Vigil. Dale, vamos. ¿Quién fue Constancio Vigil? Constancio Vigil fue línea fundadora de los glamorosos años 90, dueño de un emporio que supo heredar de su familia, Editorial Atlántida. Realmente me he tomado la vida con mucha tranquilidad. Estoy disfrutando mis hijos, es decir, yo me... Porque la mudanza le trajo hijos, además. Yo tengo dos matrimonios, digamos. El primero de hoy no tengo hijos grandes y el segundo matrimonio nosotros tuvimos una desgracia muy grande como mujer de perder una hija. Y después de tres o cuatro años, a mí se me ocurrió decirle por qué no tratamos de traer un chico al mundo a través de el piente subronado. Y tuvimos la niña y después de un tiempo a mí se me ocurrió, si no fue tan bien y qué sé yo, por qué no tratamos de traer un hermanito. Y fuimos a buscar el hermanito y tiene un hermanito que tiene ahora un año y dos meses. Director del semanario deportivo El Gráfico, con gran suceso y también pieza clave para el crecimiento de la revista Gente, supo conquistar la televisión abierta, lleno de figuras en su querido Canal 13 y también incursionó Canal 11 para transformarlo en Telefe. Nosotros éramos fundamentalmente periodistas y contratamos buenos periodistas, algunos de ellos realmente magníficos que hicieron mucho por volver a convertir Atlántida en la empresa líder. Carlos Fontana Rosa, por ejemplo, Fontana Rosa que llegó a la editorial por el gráfico. Y después mi primo Aníbal le vio condiciones para editar una revista semanal de actualidad y ahí apareció Gente. De manera que con eso poco a poco fuimos recuperando terreno y nos pusimos nuevamente primeros. Y después incursionamos en la televisión, fui nombrado por Guadalbeste Director General de Programación Técnica y Operaciones. Moria Casar empezó en el Canal 13 como Secretaría de Barones. Tuvimos Porcel, teníamos Olmedo, Mirta Legrán. ¿Susana Jiménez estuvo por así también? Sí, por supuesto, Susana Jiménez. Vigil supo coquetear con el poder. ¿Acaso su íntima amistad con Carlos Menem así lo demostraba? Pasaban noches mirando partidos de fútbol o jugando al tenis en la mismísima Quinta de Olivos. Me considero uno de los grandes amigos de Carlos Menem durante todos los años de la presidencia. Yo iba mucho a Olivos acompañarlo y viví toda la presidencia intensamente. Se lo recuerda además por haber estado involucrado en la causa de los autos para discapacitados. Causa en la que también estuvieron salpicados Darín y Susana. Vigil fue el único condenado por la Corte Suprema. 30.000 dólares, 30.000 dólares, 30.000 dólares. Por orden del ministro de Economía Domingo Cavallo, se realizó una subasta en la sede del Banco Ciudad en donde se remataron algunos de los denominados autostruchos. Los vehículos habían sido incautados por orden del juzgolotero en mayo pasado, ya que habían ingresado al país al amparo de franquicias para discapacitados y diplomáticos, eludiendo impuestos y derechos aduaneros. Todo lo que tenía que decir sobre este tema lo dije el lunes y por ahora no voy a agregar más nada. Fue citado por el juez. Aquí se debe cumplir un trámite judicial. ¿Ante qué juez? ¿Por la misma causa? Ante el doctor García Reynoso. ¿Por la misma causa? Por la causa vino a firmar un trámite relacionado con la eximisión de prisión que oportunamente se le concedió. Muy bien, ahí un pantallazo entonces del alcance que tuvo el poder de este hombre que creó un imperio realmente impactante. Ahora te vamos a contar la historia de este testamento. Como te dije al comienzo del programa, en este testamento realizado en España, precisamente en Madrid, este hombre decide que su heredera universal sea su última mujer. También él estaba muy preocupado, como fue padre a los 85 años, de brindarle una educación de excelencia a sus hijos más chiquitos. Y eso está reflejado perfectamente en las últimas entrevistas que dio y claramente en este testamento. Le voy a pedir a Diego Esteves que amplíe un poquito esta información. ¿Vamos, Diego? Vamos. Cortito es de testamento, fecha lo primero que uno ve, 2021. Según la información que tengo, y hay una persona en este estudio, que es Santiago Joffre, que seguramente la confirme, Vigile había firmado cinco testamentos durante su vida. Vale el último, de todas maneras, cuando lo confecciona en España, frente a un notario de ese país, se encarga, lógicamente, en una de las cláusulas, de decir que el único que vale es este, que es el último, y quedan invalidados todos los anteriores. ¿Qué hace en este testamento? A esta mujer que nombré recién, Marta Liliana Pata Ossolino, conocida como Marta Pata. Sí. Le deja absolutamente todo. Dice, toda mi herencia va a ir a esta mujer. Indirectamente a quien le lega también a los dos hijos. Fue padre en dos oportunidades, después de los 80 años, fallece a los 86, siendo papá de una nena de dos años y de un bebé de siete meses mediante la subrogación de vientre. Diego. Ese es todo un dato. Dejando afuera a los hijos anteriores. O sea, este testamento deja afuera a la familia anterior. No, no lo puede, no lo puede celebrar a los hijos. A ver, a ver, a ver, sí. Está el doctor Shofre, para contarnos un poquito. El testamento fue suscrito en España. Los notarios allá en España son muy meticulosos. Y tan meticulosos son que una de las cláusulas que dice este testamento, que no sería aplicable en cuanto a ese artículo que citábamos, en los países que no dejaban de disponer de la totalidad de la herencia. Entonces, acá en Argentina, donde denunciaron solamente un solo bien, que es un inmueble de la República de la India, la disposición sería, lo que podría disponer Vigil era el 30% disponible, y eso iría para su última esposa. Y hablemos de plata. Así entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Primero quiero presentarles al señor Constancio Vigil, porque hay mucha gente, nosotros que somos de los medios, seguramente lo recontra teníamos, pero la mayoría de la gente no. Y su mujer, Marta Liliana Pata Iotzolino, ella es la mujer que compartió la vida con Constancio Vigil durante mucho tiempo. Y hay una parte justamente de este testamento que menciona todas las sociedades anónimas que había en distintas partes del mundo, en donde también pide expresamente que queden para esta mujer. Ahora le quería preguntar, Joffre, cuando se trata de una sociedad abierta, por ejemplo, en las Islas Vírgenes, ¿no? En paraísos fiscales. Por supuesto. Claramente es dinero no declarado. Lo más común, sí. ¿Qué pasa en este caso? Digamos, la heredera, en este caso esta mujer, ¿tiene que pagar impuestos sobre estos bienes? Sí, por supuesto que sí, se puede abrir una investigación sobre, hay que ver qué domicilio fiscal tenía Vigil, porque se mudó en el 2020, ¿sí? Al Uruguay. Se mudó al Uruguay, sí. Tenía el último domicilio, fue en el Uruguay, hay que ver el tema fiscal de él, pero por supuesto, al ser bienes no declarados en sus declaraciones juradas, hay un pasivo y puede haber un delito hasta fiscal. Pero no solamente eso, un poco para que la gente, y no caer en términos legales, tenga una medida de la plata de que se habla. Sí. Vigil está en el testamento, deja un millón y medio de dólares para que los albaceas designados... Para gastos. Administren, claro. Administren. ¿Puedo dar tres números? Imagínense, solamente para diáticos vendría a ser. Claro. Sí, vamos, Diego. Tres números, tres números para que entendamos, digamos, qué es lo que está en juego en esta sucesión. Vende en los años 90 a Telefónica sus acciones en Telefe, Continental y Azul Televisión por 1.200 millones de dólares. ¿Ok? 1.200 millones de dólares. Inmediatamente esa venta lo catapulta a una de las personas, por lo menos seguramente en ese entonces, debería estar entre las cinco personas más ricas de la Argentina, con un patrimonio de 1.200 millones de dólares. Entonces, ya calificás y pasás a ser uno de los más millonarios del mundo, lógicamente. Sí. Después, allá por... no me acuerdo la fecha exacta, 2010 más o menos, vende Atlántida. Sí. Se la vende a Televisa. 160 millones de dólares. Wow. Digamos, de los 1.200 a los 160, parece un vuelto, ¿no? Claro. Pero son 160 millones de dólares. El cálculo que se hace, por lo menos de lo blanco, es que habría para repartir... ¿Cuánto? Unos 160 millones de dólares. Blanco de esos rankings que hace Forbes, donde lógicamente consulta a los empresarios y pícaramente declaran siempre algo inferior, pero nunca muy inferior, porque también ellos quieren estar bien posicionados en el ranking. 160 millones de dólares. Bueno, ahora te paso en limpio. Sí. Y abro para no monopolizar la palabra. Dale, sí que quiero ir al Uruguay, ¿eh? Confidente. Sí. Me está escribiendo un confidente... Espera, si es... Es último momento, Diego. Es último momento, sí. Pero claro, no lo desperdiciemos, ¿eh? Vamos. Información de último momento. Vamos, Diego. Esto grafica absolutamente todo, porque hasta ahora hay documentos. Bueno, esto le pone, digamos, carne a estos huesos, a este esqueleto, ¿no? Que tenemos de la sucesión. Me dicen, 160, se quedaron cortos. Claro. Por lo menos 500 millones de dólares. Mira el salto cuántico que estás dando. Sí. Y me guardo el por qué le da todo a la mujer. Ok. Enseguida... ¿Por qué le da todo a la mujer? Bueno, vas... Te olvidaste, perdón. Hay algo muy importante. Lo último que aparece en el expediente de hace pocas horas es que los dos abogados que se presentaron presentaron una constancia como que le pagaron todos los honorarios y que ya está el juicio. Ah, para mí hubo un arreglo detrás de todo esto, porque obviamente es una exposición muy grande que se entrena a denunciar los bienes, sociedades. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero fue ayer nomás que presentaron esas notas. Ah, mirá. Las tenemos acá. Bueno, ahora nos seguís diciendo sí. Dos datos que quería sumar a la línea de tiempo y de bienes que hizo Diego recién. Liliana no es una mujer más. Digo, es una mujer con la que Constancio Vigil se enamoró profundamente. El objetivo de tener sus hijos después de los 80 años tiene que ver con un duelo que transitaba esta mujer por una muerte, por una enfermedad muy grave que tuvo de una hija. Entonces, lo que decía Constancio a sus cercanos es, yo vi a esa mujer sufriendo 5 años y diciendo que quería morirse para irse con su hija. Sí, es muy amor. Y lo que se me ocurrió es que no había mejor motivo para darle vida que sembrarle un futuro. Esto por un lado. Otro dato. Una historia de amor, claramente. Sí, no, con este dato se muere su secretaria. Era su secretaria, qué loco. Como tantos otros casos, ¿no? Qué bárbaro cuando los secretarios lo que hacen es justamente guardar secretos. Claro. Ese, digamos, sería una mujer que conocía absolutamente todo de su vida. Y no nos vayamos de Marbella, porque siempre se habla de Miami o de Buenos Aires. Creo, pueden desmentirme, que Constancio tenía absolutamente todo tramitado en cuanto a bienes acá. Sí. Es más, hablan de adelantos de herencia a sus hijos mayores. Claro, claro, claro. Y le quedó un dinero austero. Para nosotros tal vez un dinero austero es una suma insignificante. Para él pueden ser 500 millones de dólares. Para asegurarse un futuro. Movilidad para ir a jugar al golf a Miami. Y estabilidad para su mujer. Gracias. 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 Gracias.